Chico si ustedes quieren hacer saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video Hey, que pasión por si venden a su nuevo video, les traigo un nuevo video Ese es como un nuevo video chicos, si, de como nosotros podríamos ver Un nuevo APK, un nuevo, bueno, más que todo es un add-on Básicamente que el link de Descarga está cogiendo en la descripción para que se lo hagan y se lo descarguen Totalmente gratis chicos, simplemente un link megafart Ahí está el link de Descarga chicos Pero antes de comenzar, les quiero decir de que por favor tratemos de llegar a una meta épica Meta de unos 200 likes Ya que hace muchos días que no llegamos a tantísimos likes Pero chicos, yo sé que nosotros los gamers podemos petar ese botón a like Chicos, podríamos ver de que el día de hoy les traigo unas texturas que Podríamos ver chicos de que principalmente el agua se mira súper pero súper hermosa El agua se mira muy transparente, un color muy azulado Realmente está súper pero súper media genial Si nosotros volamos, podríamos ver de que se mira súper pero súper mega genial El Minecraft da un gran toque con este nuevo add-on Básicamente chicos, podríamos ver de que los árboles cambian bastante su textura Básicamente en las hojas Podríamos ver que se miran muy pero muy geniales Se miran muy pero muy realistas Realmente es más que todo como un APK realístico No sé, ustedes qué piensan Déjenme por la parte de la sección de los comentarios Les mola esta como realicidad Pero realmente eso no es lo único que cambia Podríamos ver de que acá la tierra cambia bastante de color Cambia más que todo su textura al 100% Acá podríamos ver, realmente se mira súper pero súper mega genial Básicamente es como una textura para que se ayude Para que se mire un poquito mejor el Minecraft Ya que como nosotros podríamos ver Las texturas a veces pues nos aburren Podríamos ver de que a veces cambian hasta Bueno, cambian un poquito las texturas de las maderas Podríamos ver de que tienen un poquito cambio de color No mucho, no es mucho pero mucho chicos Pero sí se pueden ver de que se mira súper pero súper mega genial A mí me gustó chicos, se mira súper pero súper mega genial A mí me encantó como se miraba esto Las gramas les dan como colorcito 3D Podríamos ver de que hasta, güey Hasta la tierra se mira súper pero súper mega épica Ya no parece un bloque de tierra en sí No que parece pues un poquito como más de grama Así que el link de descripción está acá en la descripción para que se lo vean y se lo escaren totalmente gratis Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye